¿Qué es la medicación de la medicación? ¿Qué es la medicación de la medicación? No creo que haya nacido una generación que sea tonta o hiperactiva, me parece un análisis muy plano que por otra parte es el que se hace. Estamos patologizando aspectos cotidianos, estamos patologizando estas situaciones y claro las cosas son muy graves. Entonces, ¿qué aparece? El concepto de trastorno. Y todo vale para decir que es un trastorno. La profesora nos llama porque nuestro hijo tiene un problema de relación y nos pide que vayamos al pediatra, que con él, que le hagamos los test para ver si realmente tiene TDAH. Y claro, pues fuimos el pediatra, fuimos a una asociación de padres de niños con TDAH, nos hicieron el diagnóstico diopositivo. Alan Frances, exdirector del DSM, declara que... Gran parte del incremento de casos de TDAH es el resultado de falsos positivos en niños a los que les iría mucho mejor sin ser diagnosticados. Y que... Es mucho mejor gastarse el dinero en colegios que maldiagnosticar a los niños y tratarles con medicinas caras. Mi opinión personal es que hay un porcentaje pequeño de niños a los que les encaja un diagnóstico de TDAH y la medicación puede serles útil y puede ayudarles. Incluso aunque la causa tuviera que ver con cuestiones sociales o con cuestiones de lo que están viviendo en casa. Pero hay otro porcentaje que creo que es que no encajan en ese diagnóstico. Y creo que cada vez más hay un sobrediagnóstico de TDAH en nosotros, por lo menos yo desde que empecé a trabajar hasta ahora, cada vez veo que va aumentando más el diagnóstico de TDAH. Y a veces me da hasta la sensación de que en salud mental no tienen tampoco otras herramientas. Sí es cierto que hay un incremento de niños diagnosticados con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Es decir, si rápidamente aquel niño que antiguamente decíamos que era un niño inquieto, que era un niño nervioso, se tiende a buscar la etiqueta y a ponerle esa. Entonces, la etiqueta de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué ocurre? Se ve que es la fórmula fácil para resolver un problema que aparece en los colegios. Un niño que da problemas en las clases, un niño que está inquieto, un niño que no presta atención suficiente, rápidamente buscamos la manera de tratarlo. En esencia, estamos ante quizá la mayor campaña de marketing para medicalizar a la infancia de la historia de la humanidad. El cártel del TDAH lo componen los laboratorios Johnson & Johnson, que a través de Janssen fabrica el Concerta. El cártel financia conferencias, congresos, seminarios, cursos, publicaciones, asociaciones de afectados y propaganda en medios. También está conectado con un sector de la psiquiatría. El 85% de los coautores declaran conflicto de intereses. Y además, curiosamente, con las farmacéuticas que producen determinados fármacos. Entonces, claro, es que por muy honrado que uno sea, permítanme que no dé credibilidad a quien ellos mismos declaran en el 85% conflictos de intereses. Permítaseme decirlo así. No solamente es a ese nivel, sino que también están entrando en el terreno educativo. Están entrando en los colegios y entregando test para que los profesores localicen rápido, según su estudio, según su subjetividad, a esos niños que son nerviosos y les pongan la etiqueta de hiperactivo. En la escuela se está fomentando el diagnóstico. Alguien está consiguiendo que sea una moda el que los profesores estén especialmente pendientes de los niños a ver en cuánto alguno se mueve demasiado. Yo lo que creo es que a los chavales les hacen falta referencias. Pero no referencias externas y rígidas, sino referencias internas y referencias coherentes. Y es un poco lo que está faltando, esa coherencia de las personas adultas, sean profesores, sean padres y madres, sean psiquiatras, sean médicos. Y esa incoherencia de alguna forma se cataliza a través de, en este caso, lo más débil que son los chavales, que no tienen recursos ni herramientas para manejar esas incoherencias, esas contradicciones. Siempre los padres quieren lo mejor. Pero en este caso, con el tema de la hiperactividad, es tanto la presión que hay por los padres, los colegios, la sociedad, a que ese niño se ha tratado, que muchos profesionales están ahí bajando los brazos. Yo creo que es el tiempo de reconstruir ese muro que proteja a los niños y a los jóvenes de este abuso que hay con los psicofármacos. Después de todo lo expuesto, ¿dónde está el trastorno? ¿En los menores o en un sistema violento y deshumanizado? Los testimonios y datos aportados no dan respuestas completas y suficientes, pero muestran una situación inquietante. El TDAH y su medicación se han instalado con una peligrosa normalidad en la escuela, en la sanidad, en las instituciones y en la legislación. El oscurantismo y la propaganda deforman una realidad alarmante, pero hay voces que rompen el silencio. Hemos comprobado que no se trata de problemas personales de algunos individuos, sino de una crisis social que amenaza a todos los menores. Una salida humanizadora del conflicto necesariamente tendrá que cuestionar las instituciones y las políticas educativas y sanitarias, así como también los valores vigentes. Y, por supuesto, priorizará la protección de los derechos y la salud de niños y adolescentes frente a los intereses de las empresas farmacéuticas.